Aquí comienza Fútbol Online con Marcelo Czarni. Marzo 9, sábado. Y como todos los sábados a la una de la tarde, estamos un rato para charlar de fútbol en Fútbol Online para toda la gran audiencia de Radio Uruguay Online. Como siempre, el fútbol deja noticias, ¿verdad? De una semana que tuvo el debut de los equipos grandes de nuestro fútbol en Copa Libertadores de América, con suerte diferente. Pero queremos empezar hablando un poco de la segunda edición de la China Cup. Que arranca el 21 del corriente mes y que Uruguay tiene a Uzbekistán como su primer rival el día 22 de marzo. Esta semana el maestro Tavares dio la lista sin muchas novedades. La mayor novedad es la inclusión del Giovanni González, lateral de Peñarol, en el plantel, en la pre-convocación para la China Cup. Así que vamos a esperar. Hay que recordar que nuestra selección ganó la primera edición de este torneo y vamos a jugar dos partidos ante Uzbekistán y evidentemente el segundo partido será por la final o el tercer y cuarto puesto que aparte de Uruguay tiene a países asiáticos. Así que el Giovanni González es la novedad del maestro Tavares. Diego Godín, nuestro capitán, lamentablemente, ayer viernes sufrió una nueva lesión en un entrenamiento con el Atleti de Madrid, esta vez en su muslo. Y es duda para el partido de hoy del Atleti. Me imagino que el Cholo Simeone lo va a guardar para la revancha en Turín por la Champions ante la Juventus. Hay que recordar que el Atleti le ganó a la Juve de Cristiano por 2-0 y juega en esta semana que viene en Italia la revancha. Lamentablemente, nuestro capitán, viene de lesión en lesión, al igual que José Magiménez. Esperemos no sea nada grave, pero repito, ayer viernes salió lesionado de un entrenamiento del Atleti Diego Godín. Habrá que esperar entonces cómo evoluciona. Hoy sábado arranca la fecha 4 de la partura, que tiene 3 líderes. Cerro Largo, Progrejo y Peñarol. Pero, como decíamos entre semana, debutó Nacional el miércoles en la tierra donde nació Hugo Chávez, en Barinas, Venezuela, convulsionada frente al Zamora en una nueva edición de Copa Libertadores. Un Nacional que precisaba ganar para salir de un mal comienzo de temporada con un nuevo entrenador, con prácticamente, diría yo, un nuevo plantel. Hay que recordar que Nacional dejó libres a 13 de los 14 jugadores que vencían su contrato. Solo renovó a Gonzalo Bargesio, que fue justamente el que le diera la victoria al equipo tricolor en Venezuela, 1-0 frente al Zamora, un equipo joven venezolano. Un Nacional que no jugó bien, pero lo importante era ganar, ¿verdad? Eduardo Domínguez probó de nuevo con una niña de 3. Angelero y por derecha, Rafa García, que volvió a la titularidad, y Martín Viña por el lado izquierdo, con Santana por también el sector izquierdo, pero un poco más adelantado, y Matías Zunino por el derecho, con Carballo y Arzura en la contención, Santiago Rodríguez, un poco más adelantado, el juvenil, que fuera citado ahora para nuestra selección sub-20, y que fuera lo mejor que tuvo Nacional en ese partido, Santiago Rodríguez, con el Choricostro y Bergesio, que tiene que jugar siempre en este equipo tricolor. Fue el goleador del campeonato uruguayo el año pasado, se demoró su renovación, y repito, cuando las papas queman, en copas, Bergesio siempre está. Para nosotros tiene que ser titular indiscutido siempre. En los primeros minutos, Nacional no la pasó bien, diría yo, en la primera media hora del partido, sobre todo por el sector izquierdo de su defensa, donde a velocidad le ganaba continuamente el Zamora por ese lado, derecho del ataque izquierdo de la defensa nacional, inclusive una jugada muy peligrosa que Rafa García estuvo a punto de convertir un gol en contra. Pero apareció Santiago Rodríguez, este juvenil que tiene muy buenas condiciones, empezó a driblear por la izquierda, se metió dentro de área, y la pelota termina derivando para Bergesio, que la empuja para marcar el único tanto del partido. En el segundo tiempo, Nacional tuvo un par de ocasiones más, un cabezazo de Angeleri que era el travesaño, por ejemplo, y un conde que volvió a tapar y a salvar a Nacional de algún empate posible del Zamora. Repito, Nacional es un equipo que se está armando un mes y medio, nuevo entrenador, nuevos jugadores, una idea que tiene el técnico y que los jugadores tienen que plasmarla en la cancha, pero debido al mal arranque en el campeonato local del equipo tricolor, lo fundamental era ganar y ganó. El jueves tuvimos el debut de Peñarol en Copa Libertadores en la altura de Quito, derrota para el equipo carbonero por 2 a 0 frente a la liga. Verdad, un Peñarol que hace muchos años no consigue pasar ni siquiera la fase de grupos. Una liga de Quito que empezó a remeter sobre todo también curiosamente por el lado derecho, por el lado izquierdo de la defensa de Peñarol, un Kevin Dawson que es sin lugar a dudas el mejor arquero en la actualidad del fútbol uruguayo salvó a Peñarol de recibir más goles. De cabeza a través de un córner concretó el primer gol la liga de Quito. Hubo un tiro a esquina que fuera conectado por Carlos Rodríguez ahora juega en la liga hace unos meses jugaba en Peñarol respondió bien Dawson pero dio el rebote y Freire concretó el primer gol del equipo ecuatoriano. Es evidente que transcurrieron los minutos y la altura fundamental para el cansancio de algunos jugadores aurinegros. Un Peñarol que entró con Luis Acevedo que vino de Cerro y con Gastón Rodríguez un Gastón Rodríguez que tiene calidad que juega bien que desaprovechó un gran pase del Mota Gargano definiendo y tapando muy bien el arquero del equipo de la liga ¿verdad? Un Gastón Rodríguez que repito tiene calidad juega bien es calentón muchas veces se le va un poco la cabecita pero es un buen jugador. Luis Acevedo no pudo hacer mucho. Bragan Rodríguez juvenil por izquierda empezó el partido un volante pero con llegada le cometieron un penal cuando el partido acabó más cero un penal enorme el salero de Liga de Quito deja la pierna alta y impide en verdad que Bragan Rodríguez continúe la jugada adentro del área el árbitro no pintó penal fue un penal más grande repito que una casa Peñarol que jugó sin el Cebolla Rodríguez con Gargano buen partido del Mota Gargano Peñarol en la mitad de la cancha acompañado del vikingo Novik pero sabemos que a pesar de su esfuerzo y su temperamento cuando recupera la pelota Novik generalmente se la entrega a los contrarios en el segundo tiempo la Liga de Quito metiendo pases profundos para sus delanteros aprovechando la velocidad de varios de ellos y el cansancio ya en el segundo tiempo de varios jugadores de Peñarol creó varias situaciones que fueron tapadas magistralmente repito por Kevin Dawson que si no fuera por él Peñarol ayer se podría haber llevado algún gol más que otro en ese segundo tiempo tuvo una gran oportunidad del Toro Fernández que ingresó como también ingresó Lucas Beatriz solo en el área tiró la pelota para la tribuna en definitiva Peñarol tuvo sus chances las desaprovechó Gastón Rodríguez el Toro Fernández fue superado también a causa de los casi 3.000 metros de altura que hay en Quito terminó ganando bien la liga y Peñarol cosecha un nuevo arranque de Copa sin triunfos de visitante Peñarol hace muchos años también que no consigue ganar por Copa Libertadores de América Peñarol va a recibir ahora a Oruro el jueves de la semana entrante en su estadio nacional el martes va a recibir al Atlético Minero un Atlético Minero que cayó frente al Cerro Porteño en Brasil un Cerro Porteño que consiguió un triunfo fundamental primer partido de visitante en Brasil y el Cerro Porteño le ganó 1-0 al Atlético Minero Flamengo le ganó en la altura de Oruro en Bolivia al Oruro por 1-0 con gol de Gabigol así que habrá que ver lo que presenta Nacional el martes recibiendo al Minero un Minero que eliminara a Donubio y a Defensor en la fase previa pero que realmente no mostró mucho el equipo brasileño y imagino yo que Peñarol recibiendo al Oruro tendrá que conseguir su primera victoria como local repito el Cebolla Rodríguez no fue de la partida lo cuidaron el Toro Fernández Luca Viatri entraron en el segundo tiempo y en el partido nacional fundamental Vergesio Santiago Rodríguez pero tiene que mejorar también el equipo tricolor para recibir el martes al Atlético Mineiro como decíamos arranca hoy la cuarta fecha de apertura con cuatro partidos Defensor recibe en el Francine a Juventud en las Piedras un defensor que después de muchas derrotas volvió al triunfo la semana pasada ante un Juventud que cayera goleado frente a Peñarol por 4 a 1 en la tercera fecha de este campeonato de apertura habrá que ver si Defensor consigue seguir ganando para acomodarse ahí en la tabla de posiciones ¿verdad? en otro partido de la jornada de hoy Progreso uno de los líderes está jugando bien el equipo de la Teja recibe a Wonders un Wonders que en pocos días más va a debutar por Copa Sudamericana lindo partido ese para ver pero en eso Wonders en la tarde de hoy en el Paladino en el Tronco hoy Sarro va a recibir a Plaza Colonia un partido muy parejo ¿verdad? los dos equipos vienen intentando mostrar su mejor fútbol pero no lo están consiguiendo partido difícil pronóstico el de Sarro frente a Plaza Colonia donde por ejemplo se anunció que Jorge Fuchile que había sido una de las incorporaciones después de haber sido dejado libre en Nacional ya no va a jugar más en Plaza Colonia y como que rescindió su contrato su contrato ¿verdad? para terminar hoy a las 7 de la tarde en el Parque Central Nacional va a recibir a Boston River un Boston River que la semana pasada le ganara a River Plate que siempre intenta jugar bien que arrancó un bárbaro en la apertura ante un Nacional que tiene solamente dos puntos un Nacional que empatara frente a Liverpool que empatara frente a Racing el otro día y que cayera catastróficamente frente a Wonders un Nacional que tiene que ganar en este campeonato aunque ya está en el comienzo muy lejos 7 puntos atrás de los líderes que son Progresos a Rolano y Peñarol habrá que ver qué jugadores pone Eduardo Domínguez hoy en ese partido repito el martes Nacional va a enfrentar al Atlético Minero que empatara entrar por Copa Libertadores de América me imagino que algún cambio se vendrá en el equipo tricolor donde por ejemplo está recuperado Rodrigo Amaral que está saliendo una lesión hay gente que dice que podría debutar el sabero brasileño Felipe Carvalho también en el club nacional de fútbol imperioso el triunfo en la tarde de hoy mañana domingo lo que sería un clásico de barrio en el oeste de Montevideo Fénix el equipo Juan Ramón Carraco que viene de ganar ante Racing que hizo un buen partido y empató frente a Nacional en la última fecha Fénix Racing repito un mini clásico del oeste del barrio del oeste de Montevideo River en el Saroli va a recibir a Danubio River viene de perder Danubio encontró su camino y viene de dos victorias partido interesante este de River y Danubio en el olímpico Rampla con nuevo entrenador va a recibir a Cerro Largo otro de los líderes tres partidos jugados tres partidos ganados para Cerro Largo un Rampla que no consiguió todavía la victoria ha perdido cambió su entrenador hay problemas hubo problemas con Albín entre semana con el nuevo entrenador Rosario Martínez es muy complicado el panorama del equipo pica piedra ante un Cerro Largo que repito es líder juega bien y ha conseguido tres victorias al hilo y para terminar la jornada en su estadio Peñarol recibe a Liverpool un Liverpool que luego de su clasificación para seguir jugando la Copa Sudamericana ha perdido en este campeonato ante un Peñarol que es líder hay que ver hay que ver que equipo pone el Memo López verdad porque al igual que Nacional la semana que viene tiene Copa Libertadores habrá que ver que jugadores respondieron mejor en la altura de Peñarol que jugadores están menos cansados que otros Lucas Armandes por ejemplo el lateral terminó fundido el partido en Ecuador pero como viene la mano creo que Peñarol es favorito ante Liverpool que tiene muy buenos jugadores y que tiene que también recuperarse de un flojo comienzo en el apertura para culminar fútbol internacional entre semana una vez más el Paris Saint-Germain queda eliminado en octavo de final en United en un partido histórico había perdido local en United 2 a 0 frente al Paris Saint-Germain lo dio vuelta con un penal en el último minuto diría yo para nosotros un poco de penal el jugador Kim Pembe del Paris Saint-Germain estaba de espaldas cuando la pelota le dan su brazo pero el VAR a través del árbitro dieron el penal ganó el United y una vez más el Paris Saint-Germain que invirtió millones de euros queda su sueño por el camino el sueño del Paris Saint-Germain era ganar una Champions League Neymar como pasara el año anterior por lesión tampoco pudo estar en estas instancias de Champions League así que repito el dinero tampoco es todo en el mundo y el actual tri campeón seguido tres Champions seguidas para el Real Madrid quedaron por el camino el Ajax un equipo joven jugando bien al fútbol goleó al Madrid le hizo cuatro y lo eliminó después de mucho tiempo de las fases finales de la Champions League provocando una grave crisis en los merengues inclusive están buscando un nuevo entrenador y se dice que Mourinho muy amigo de su presidente Florentino Pérez podría volver al Real Madrid lo último el Paris Saint-Germain dice que acepta ofertas por Edinson Cavani un Edinson Cavani que en el partido frente al United estaba en el banco de los suplentes entró para jugar los últimos dos minutos del partido algo realmente de locos increíble estuvo sentado todo el partido y lo pusieron cuando se estaba terminando y el Paris Saint-Germain estaba quedando eliminado ahora se dice que van a aceptar ofertas por el matador ha sido un placer estar nuevamente con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de siete días para charlar de esto que tanto nos gusta a los uruguayos que es el fútbol como ya saben tanto hasta aquí fútbol online con Marcelo Sarni y y y y y y y